Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, desde Cosquín, Córdoba, Argentina, los estoy saludando, mi nombre es Sonia Fabiola de Mitrópulos, y me encuentro en Cosquín, Córdoba, Argentina. Hoy estamos en el programa En las Huellas del Autor, que es un programa que se dedica a la presentación de libros, y tenemos como invitado especial al escritor Mario Grasso. Él es oriundo de San Francisco, Córdoba, Argentina, fue guionista y productor de varios cortometrajes, tiene una prolífera obra en las que se destaca el relato, el cuento, la novela, y especialmente el guión cinematográfico. Él fue coordinador de cultura y deportes en las comunas de Luzardo y Quebracho Herrado, en Córdoba, y en la Municipalidad de Fronteras, en Santa Fe. Integra el staff de León Ediciones como corrector y editor literario, y hoy nos está presentando su libro Entre Nubes. Así que vamos a darle la bienvenida a Mario y agradecerle por la participación. ¿Qué tal, Mario? Un gusto. Un gusto, Sonia. Muy buenas tardes. Y bueno, después de algunos inconvenientes, creo que estamos saliendo bien, ¿verdad? Estamos saliendo bien, es cierto. Hicimos varios intentos y aquí estamos. Aquí estamos, está saliendo y me gustaría mucho que le cuentes a nuestra audiencia. Entonces, ¿en qué lugar estás? ¿De dónde estás transmitiendo? Estamos en la Serranita. La Serranita es una aldea de montaña, una población muy chiquita, en el valle de Parabachasca. Estamos a treinta y cinco kilómetros de Altagracia y alrededor de veinte, veinticinco kilómetros de la renombrada Villa General de Grano. En la provincia de Córdoba, República Argentina. Bueno, muchísimas gracias porque te recuerdo y te cuento de que estamos compuestos por nuestros miembros, pertenecen a Guatemala, Costa Rica, México, Perú, Brasil y bueno, y Argentina. Entonces, este es un modo de ir difundiendo también nuestros lugares, ¿no? Así que este, bueno, un gusto de que estés aquí con tu libro, Anécdota entre nubes. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, Anécdotas entre nubes es un compendio, un rejunte, aunque la palabra suena por allí, no también. Un compendio de anécdotas, algunas vividas por mí in situ y otras referidas por mi padre o por sus hermanos del aire, como él los llamaba, en las largas sobremesas que sucedían a eventos aéreos. Entre nubes tiene como epicentro de sus historias el Aeroclub San Francisco, allí en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde mi padre fue piloto civil, uno de los pilotos que acumuló más horas de vuelo. Se desarrollan esas historias, esas anécdotas en los años de las décadas del 50, 60, 70 y 80. son, digamos, el ámbito donde se desarrollan esas novelas, esas historias, con epicentro en el Aeroclub San Francisco, pero se extienden a todo el continente americano. Perfecto. Aquí yo voy a poner, tengo la imagen de tu padre, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate, Sonia, qué hermosa coincidencia, casualidad, aunque la casualidad no existe, todo es causalidad, ¿no? Hoy, 8 de noviembre, es el cumpleaños número 109 de mi padre, Mario Grasso. Anécdotas entre nubes va en su homenaje, fue escrito en su homenaje y en el de todos los hermanos del aire, ¿no? Eh, Anécdotas entre nubes está dedicado al viejo lobo del aire, o sea, mi querido viejo quien forjó mi espíritu con aquella frase de Henry Ford que dice, cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, nunca con él. Qué valioso ese aporte que estás brindando, porque esto nos forma, nos mantiene, nos fortalece en momentos difíciles, ¿no? Qué bueno es haberte dejado ese legado, ese mensaje, que vos lo rescatas acá en el libro. Así que, este, y decime, ¿cómo surge? ¿En qué momento se te ocurre que podrías, este, juntar esto? ¿A quién, de dónde surge la idea? Eh, bueno, siempre me gustó, este, escribir desde, desde chiquito. Eh, lo que ocurre es que, como guionista que me considero, me cuesta muy mucho pasar las ideas al papel. Yo pienso imágenes, por eso es que me cuesta traspasarlas al papel porque quiero, en una descripción, por ejemplo, quiero poner todo, quiero describir todo, y eso cuesta. Eh, en el guión es más fácil, porque con una serie de acotaciones para el sonidista, para el camarógrafo, este, para el vestuarista, por ejemplo, eh, con tres o cuatro palabras lo tengo solucionado. En cambio, este, pasarlas al papel es bravo. Eh, anécdotas entre nubes, o, 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 o la idea de, de juntar todas esas anécdotas y, 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 llevarlas a un libro, eh, surge, eh, allá, eh, por, el año, eh, dos mil, eh, dos mil, veinte, cuando, eh, el Aeroclub San Francisco cumple sus, eh, noventa años de, su fundación. Eh, allí digo, eh, cómo no homenajear a aquellos, eh, eh, verdaderos próceres, eh, ¿no? De, de, de nuestra aviación civil. Eh, eh, cómo no, eh, contarle, este, a los chicos de hoy, eh, que, bueno, que desconocen todo lo que, lo que hicieron, este, estos, estos, locos lindos, ¿no? Como, como a veces, eh, se los llama, eh, proezas, eh, realmente, eh, que hoy, 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 hoy mueven a risa, ¿no? Porque hoy todo es mucho más fácil, eh, ejemplo, en el año, eh, mil novecientos cincuenta y cuatro, eh, mi padre, eh, eh, participa, eh, junto con, eh, nueve, eh, compañeros más del Aeroclub San Francisco, de lo que se llamó Reboada, cuarto centenario de la ciudad de San Pablo, Brasil. Eh, eh, volaron sobre el Amazonas, eh, concretamente mi padre voló sobre el Amazonas con un Piper PA-11, una cascarita de nuez, este, sin, eh, GPS, eh, sin radio, eh, sin absolutamente nada. Hoy parece sencillo, no, no, se fueron a Brasil, volaron por el, eh, por el Amazonas, arriba del Amazonas, sin ningún problema. Eh, pones el GPS, pones allí a dónde querés llegar y el GPS te lleva solo, el pilota automático te lleva solo. En aquella época todo eso no había. Y todo esto lo estás rescatando Y lo estás plasmando acá en el libro Todas estas anécdotas Las estás plasmando en el libro Sí, 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 por supuesto ¿Te costó conseguir? O sea, tuviste que conseguir La autorización de aquellos Que estás relatando ¿Te costó conseguir? ¿Se sumaron rápidamente A esta propuesta? ¿Cuál fue la respuesta? No, no, la respuesta fue Extraordinaria Obviamente se sumaron Se sumaron los hijos Y nietos de aquellos Porque la mayoría de aquellos Ya no están Por ejemplo Decía que en el año 1954 Participó mi padre Con nueve compañeros más En cinco máquinas De la revoada O sea, revoada O sea, revoada es vuelta Es una de esas palabras Que tienen Que no tienen, mejor dicho Una traducción literal En el español ¿No? El primero de junio de 1954 Partieron desde San Francisco Diez máquinas Diez máquinas Cinco máquinas, perdón Con diez pilotos El primero de junio de 1954 Yo nací El 23 de mayo Es decir, que tenía tan solo Una semana Eso lo relato En una de las historias Que se llama Sigüeña acondicionada ¿Por qué Sigüeña acondicionada? Porque Cuando estaban preparando El viaje Obviamente Mi madre estaba Embarazada De mí Entonces habían hecho Un pacto Con mi papá Si yo había nacido Para el primero de junio El día en que salía En que salían Las máquinas Rumbo a San Pablo, Brasil Él volaba De lo contrario Si yo no había nacido Mi padre tenía que quedarse A preparar mamaderas Y cambiar pañales Aquellos que conocen Esta historia Reitero La gran mayoría De los protagonistas Están fallecidos Pero quedan Sus hijos Y demás Que sintieron Esta Esta historia De boca de sus padres Por allí Cuando recordamos esto Me dicen Hizo más fuerza Tu papá Para que vos nacieras Que tu mamá Eso está referido En una de las primeras Historias del libro Que Se llama Sigüeña Condicionada Que lindo Que interesante Esto que cuentas Había mujeres Entre Entre aquellos Que volaban Sí Sí Sí, sí Por supuesto Hay Tres historias Tres Relatos En donde Los protagonistas Son mujeres Una de ellas La he titulado Charito Charito Y Santiago Germano En el Aeroclub San Francisco Santiago Germano Fue Un Piloto De pruebas De pruebas De pruebas Digamos Probaba Los aviones Que se fabricaban En la fábrica De aviones Aquí En Córdoba Allí estoy Viendo La imagen Santiago Germano Fue Campeón Mundial De acrobacia Aérea En varias Oportunidades Santiago Germano En el año 1954 El año De mi Nacimiento Batió El récord Mundial De vuelo Invertido O sea Unió Rosario Con Buenos Aires Volando Al revés O sea Patas para arriba Como se dice Charito Germano Fue Su Esposa Charito Germano Era Hija De un As De la Primera Guerra Mundial Que fue Derribado En Digamos En una Batalla Aérea La Madre De Charito Germano También Habían Sido Muerta Por Los Nazis En la Guerra Charito Germano Es Trasladada De muy Chiquita A la Argentina E Internada En un Colegio De monjas Allí Repetía Constantemente Que ella Quería volar Ella Quería volar Entonces Aquellas monjas Decidieron Ponerle como Instructor A Santiago Germano Bueno Se enamoraron Y a pesar De la Gran Diferencia De edad Santiago Le llevaba Treinta Años A Charito Bueno Se casaron Y Cuenta La Historia Y está Documentado Que Charito Germano Aprendió A volar En tan Solo Ocho Horas Y en tan Solo Ocho Horas Ya Realizaba Acrobacia Aérea O sea Todo Un Prodigio De la Aviación La Anécdota Que refiero Digamos Se desarrolla En oportunidad De la Visita De Charito Y Santiago Al Aeroclub San Francisco Era Yo era muy chiquito Tenía Siete años Eran Mis ídolos Y Bueno La historia No se las voy a contar Van a tener que leerla En el libro Hay que buscarla En el libro Hay que buscarla En el libro Otra Mención A la A la mujer Perdón Antes voy a referir Algo Importantísimo De Charito Germano Charito Germano Tiene El récord Mundial De Looping O sea De Risto Como también Se los llama Establecido En el año 1957 58 Que aún No fue Batido 963 Looping 963 Rizos En una hora Y 20 Minutos Cuenta también Este La historia Que Santiago Y Charito Y Charito Iban a los Aeroclubes A los hangares Y se colgaban Cabeza abajo De las cabreadas Para poder Acostumbrarse No Entrenarse Para los Looping Decía que Otra Mención A A la mujer A la mujer Del aire Digamos Es La Jolie La Jolie Es Es Porque Aún vive Con sus 84 Jóvenes Años En Ontario Canadá La Jolie Es Vido Saba Bukadinovich Vido Saba Bukadinovich La Jolie En el año 1964 Estableció El récord mundial De altura Saltando Desde 8883 Metros De noche ¿No? Este Cuando Era toda Una Algo Imposible ¿No? Que realizara Este Una Una Mujer La Jolie Fue La Creadora De La Brigada De Paracaidistas De La Policía De Córdoba Que llevaba Por nombre Águilas Blancas Brigada Que existe Hoy Y que Saltan Muy cerquita De aquí De la Serranita En La ciudad De alta Altagracia Otra Mención También Donde Interviene La Mujer Es una Historia Que He dado En llamar Llamando El avión En el año 1962 Mi padre Con un Cessna 182 Que había traído Para el Aeroclub San Francisco Desde la fábrica Cessna En Huichita En el centro de Estados Unidos Hasta San Francisco A lo largo de la Costa del Pacífico Volando Durante Nueve días Cruzando la Corrillera Etcétera Etcétera Decía Del año 62 Siguieron Con Con esa Máquina Con ese Avión El Gran Premio Argentino De turismo Estándar Aquellos Que Peinamos Canas Lo Recordamos Como El Gran Premio De las Suecas ¿Por qué? Porque hubo Dos mujeres Úrsula Weir Y Ewi Roswig Ambas Suecas Que Ganaron Ese Gran Premio Con un Mercedes Benz De punta A punta Estableciendo Una Diferencia De Tres Horas Y Algunos Minutos Con el Segundo Y Ganándole A 258 Competidores Varones En Esa Oportunidad Dieron Por tierra Con Aquella Sentencia Que se Decía En Aquella Época Mujer Al Volante Peligro Andante Como Recuerdo De Eso Y A Eso Refiere La Historia Llamando El avión Cuando se Cumplieron 50 años De Esa Hazaña De Las Suecas Le hicieron Una Nota En Europa A Ewi Rosby Que era La piloto Del auto Y Dijo Que Lo que Más Recordaba De la Argentina Era la Calidez Del público Porque Allí Donde Paraban Se Agrupaba El público A su Arrededor Y Otra Cosa Que Recordaban Y Esto Me Llena De Orgullo Se Recuerdo El avión Que nos Siguió Toda La Carrera Los 4.800 Kilómetros De La Carrera Un Avión De San Francisco No Siguió Durante Toda La Carrera Interesante Todo esto Que cuentas Y Todo esto Está Dentro Del libro Así que ¿Dónde Se puede Conseguir Este libro? ¿Cómo Hago Para Acceder A Él? Bueno Allí Dirigiéndose A Elion Ediciones Nuestra Editorial Creo Que Por Allí Tal vez Pueda Ponerse En En Pantalla O Si no Dirigiéndose Por Facebook Colocan Mario Grasso Y Allí Aparece No se Consigue En Librerías O O sea La Forma Es Dirigiéndose Directamente A La Editorial O Al Autor En Este Caso Perfecto Y Porque Ya Estamos Cerca Del Tiempo De Cerrar ¿Tenés Alguna Anécdota Que sea La Tuya Preferida Que sea Preferida Por Vos Esa que Vos Nos Decís A Nosotros Vayan Y Busquen Esta Porque Aquí Es Imperdible Me Encanta Bueno A ver Como La Vida Misma Estas Anécdotas Hay Algunas Felices Algunas Cocosas Hay Otras Que son Dramáticas Hasta Algunas Trágicas Vamos A Elegir Una Cocosa Concretamente Se llama Aerozoo Y La voy a Referir Más Sucintamente Que pueda Por Aquella Época Año 68 Digamos Vivía Yo A Unos Kilómetros Del centro De San Francisco O sea En el Campo En En lo Que Nuestros Amigos Conocían Como La Granja De Los Brazos Frente De Mi Casa Vivía Un Señor Tambero Don Nazareno Francucci Este Hombre Después De Su Quehacer En el Tambo Del Ordeñe Y Demás Era Muy Adicto A ver Una Serie De Televisión Que Se Llamaba Daktari Daktari Era Un Médico Veterinario Que Tenía Un Centro De Estudios En El África Tenía Como Mascota Una Mona Que Se Llamaba Judy Esa Serie Fue Internacional Seguramente Reitero Aquellos Que Peinamos Canas Recordarán A la Serie Daktari La Cosa Es Que Como Mi Padre Realizaba Asiduamente Viajes De Traslado Llevando Industriales Madereros A La Zona De Asunción Del Paraguay En Varias Oportunidades Este Este Hombre Don Nazareno Francucci Le había Pedido Vario Tráeme Una Un Mono Este Eran Otras Épocas Por Supuesto ¿No? Hoy Existen Este Controles Estrictos Y Demás Este Que Que Impiden Llevar Un Animal Este En Esa Época Era Todo Paz Flexible Bueno Insistió Tanto Este Hombre Que En Una Oportunidad Mi Padre Este Le Dice Bueno Dice Ahora Tengo Que Ir A Asunción Y Te Voy A Traer El Mono Eh Fueron A La Feria En Asunción Compraron El Monito Este Y La Persona Que Le Vende El Mono Le Dice No Dice Mansito No Se Hagan Problema Dice Le Vamos A Hacer Para Mayor Seguridad Dice Una Jaulita Este Con Un Cajón De Manzana Ya Desarmaron Un cajón De Manzana Hicieron La Jaulita Y Lo Pusieron En El Asiento Trasero Del Cessna 182 Este La Cosa Es Que Este Este Bono Era Un Tití Dado Que Un Un Chimpancé Como El Que Le Había Pedido Don Nazareno Es Imposible De Conseguirlo Este Mi Padre Lo Recordaba Siempre Como Una Araña Peluda Y Se Traje Parecía Una Araña Bueno No Aguantó El Encierro Y Fue Este Carcomiendo Mordiendo Este Los Los Barrotes De Esa Jaula Que No Era Más Que Padera Blandita Mandera De Álamo Y Este Se Cuando Quisieron Acordar Se Estampó Sobre El Parabrisas Este Del Avión Bueno Todo Una Una Odisea Para Poder Volver Este Animal Para Tranquilizarlo Para Porque Era Imposible Volar Amenazaba Con Desarmar Prácticamente El Avión Esa Esa Una De Las Tantas Anécdotas En Realidad Me Es Bastante Difícil Elegir La Preferida ¿No? Elegir Una Claro Que Si Me Trajiste En la Historia El Recuerdo De De La Serie Si Éramos Que Se La Veía Por Televisión Si Si Es Cierto Bueno Esto Es Lo Que Vamos A Encontrar Entonces En Anécdota Entre Nubes ¿Quieres Dejarle Algún Mensaje Comentarle Algo A la Gente Para Despedirte? No Simplemente Agradecerte Esta Oportunidad Que Me Has Dado Sonia Enviar Un Saludo Grande Para Todos Los Ollentes Para Todos Los Videntes Allí Me Hablabas De Que Está Saliendo Esto En Perú Bueno Vaya Entonces El El Abrazo Grande Grande Y Gracias Sincero Para Neiser Seguramente Me Está Viendo Neiser Me Ayudó Con La Descripción De La Escenografía De La Costa Peruana Allí La Costa Del Norte Del Perú Donde Se Desarrolla Otra De Las Historias Que Transcurre Durante Esta Travesía Que Te Mencionaba Anteriormente Cuando Mi Padre Trae En Vuelo Seisna 182 Este Bueno Allí En La Costa Del Perú En El Norte Tuvieron Un Aterrizaje De Emergencia Esa 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 Otra De Las Historias Que Me Gusta También Es La Última Del Libro Y Se Denomina Cessna Empantanado Fico Que Fico Todo Esto Que Nos Trae Hay Una Frase Que Me Encantó En Material Que Me Mandaste Que Dice Los Javiadores Son Un Tipo Raro De Humanos Dejan La Superficia Ordinaria Del Mundo Para Purificar Su Alma En El Cielo Y Deciden A La Tierra Solo Después De Recibir La Comunión Del Infinito Bencísima Si Así Es Permitime Sonia Para Finalizar Mencionar Otra Otra Cita Otra Frase Que Pertenece En Este Caso A Leonardo Da Vinci Y Dice Una Vez Te Haya Probado El Vuelo Siempre Caminarás Por La Tierra Con La Vista Mirando Al Cielo Porque Ya Has Estado Allí Y Allí Deseas Volver Que Beso Que Beso Y Vos Que Te Nutriste De Todas Estas Experiencias ¿Haces Algo De Aviación? Eh No No Es Este Es Una Asignatura Pendiente Allí También Forma Parte De Un Párrafo De De La Primera Historia Del Libro De Sigüeña Condicionada Eh Allí Dice Que Eh En la Madrugada Del Día De Mi Nacimiento Este Mi Padre Soñaba Con Eh Que Estaba Volando Sobre La Selva Amazónica Y Demás Y Que Se Interrumpe Ese Sueño Y Ve A Un Niño De Impecable Guardapolvo Blanco E Inmensos Rulos Al Que La Maestra Le Preguntaba Que Iba A Ser Cuando Fuese Grande Y Ese Niño Le Respondía Ingeniero Y Aviador Como Mi Papá Eh No Cumplí Con El Sueño Del Viejo Soy Quasi Ingeniero Eh Pero Pero No Titulado No Terminé La Carrera Y Tampoco Soy Este Piloto Vuelo Desde Que Tengo Eh Tres Meses Eh De De Edad Eh Allí En En Los Brazos De Mi Madre Como Digo También En Otro En Otra En Otra Historia Este Pero Nunca Nunca Realicé El Curso Pero Sos Un Guionista Y Estás Relatando Las Historias De Todos Estos Hombres Así Que Te deseo Mucho Éxito Con Este Libro Y Vamos a Compartirle Allí En La Página Del Facebook Que hacías Mención Vos De Elion Ediciones Donde Donde Pueden Conseguir Recomunicarse Para Que Este Para Poder Acceder Al Libro Si Exactamente Esa 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 Permitime Decir Sonia Que También Está Disponible En Ebook Sobre Todo En O sea En Versión Electrónica Sobre Todo Para Aquellos Amigos Del Exterior De Argentina Habida Cuenta De Que Bueno Tenemos Tremendos Problemas Para Enviar Sobre Todo Material Bibliográfico Desde Argentina Al Exterior Se Simplifica Muy Mucho Enviando La Versión Electrónica Es Cierto Es Cierto Eso Nosotros Como Grupo Todavía No Hemos Logrado Armar Algo Por Este Problema ¿No? Así Que Bueno Estamos Aquí Entonces Con Anécdota Entre Nubes Del Autor Mario Brazo Y Los Invitamos A que Se Comuniquen Con Él A través Del Facebook A través Del Facebook De Él Y Quienes Necesiten Comunicarse De Otra Manera Y Quieren Contactarse Con Un Espacio Nos Dicen Y Lo Conectamos Nos Estamos Encontrando En Otro Momento Te Agradezco Mario Enormemente Esta Posibilidad El Agradecido El Agradecido Soy Yo Y Todo El Ediciones Por Por Esta Oportunidad Gracias Mil Gracias Aparte Porque Nos Dicen Nos Abriste Un 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 Queda Queda Enganchada Con Todo Esto Que Vos Estás Contando Así Que Muchísimas Gracias Y Nos Estamos Encontrando En Otro Momento Mario Despedite Por favor Gracias Nuevamente Sonia Saludos Para Todo Tu Equipo Para Hilda Hilda Rotia Que Forma Allí Parte De Chispazos Literarios También Con Con Sus Huellas De Autor Y Bueno Será Hasta Cualquier Otra Oportunidad A Través De De Esta Hermosa De Este Hermoso Chispazo Literario Que Tan Loable Tarea Cumple Promocionando Aquellos Autores Del Interior Del Interior Como Siempre Digo Gracias Y Que Tengas Linda Tarde Sonia Bueno Muchísimas Gracias Y tal Como Dices Un saludo Para Hilda Que Nos va Acompañar En el Próximo Programa Retoma Ella La Conducción Que Ella Es la Conductora En realidad Así Que Nos Estamos Encontrando Dentro De 15 Días Y Con Una Nueva Presentación Del Libro Gracias Mario Y Cariños A Diana Y Hasta Pronto A La Audiencia Dices 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 Dices